Yo te voy a cantar esta gaita, pa' ponerte a gozar un puyero, yo le voy a poner el salero, y verás que muy pronto la baila. Yo te voy a cantar esta gaita, mira, pa' ponerte a gozar un puyero, yo le voy a poner el salero, y verás que muy pronto la baila. Para mallero, me llama la gente, porque vivo siempre parrandeando, yo la pena la voy alegrando, soy el mejor rey de los gaiteros. Porque traigo el sabor, vivo el amor, sin complicación vigente, yo nací en esta tierra gaitera y hasta el cielo subiré gaitiando. Cuando siento el sonar de los gaiteros, se me pone la sangre caliente, yo me vuelvo loco de repente, y en mi alma se alborota el fuego. Cuando siento el sonar de los gaiteros, no, no, se me pone la sangre caliente, yo me vuelvo loco de repente, y en mi alma se alborota el fuego. Para mallero, me llama la gente, porque vivo siempre parrandeando, yo la pena la voy alegrando, soy el negro rey de los gaiteros. Porque traigo el sabor, vivo el amor, sin complicación vigente, yo nací en esta tierra gaitera y hasta el cielo subiré gaitiando. Si la muerte me viene buscando, pa' llevarme con ella al infierno, yo me paro y la dejo sufriendo, y me voy a seguir parrandeando. Si la muerte me viene buscando, no, no, pa' llevarme con ella al infierno, yo me paro y la dejo sufriendo, y me voy a seguir parrandeando. Para mallero, me llama la gente, porque vivo siempre parrandeando, yo la pena la voy alegrando, soy el negro rey de los gaiteros. Pero porque traigo el sabor, vivo el amor, sin complicación vigente, yo nací en esta tierra gaitera y hasta el cielo subiré gaitiando. Para mallero, me llama la gente, porque vivo siempre parrandeando, yo la pena la voy alegrando, soy el negro rey de los gaiteros. Porque traigo el sabor, vivo el amor, sin complicación vigente, yo nací en esta tierra gaitera y hasta el cielo subiré gaitiando.